Bueno, venimos trabajando permanentemente en todo este proceso, no solo desde este año, sino desde años anteriores. El gobernador viene haciendo esta convocatoria para que todo el sentimiento peronista salga a defender un gobierno que ha transformado la provincia de San Juan, que lleva 20 años generando este cambio. San Juan no es del mismo del 2003 para acá, y eso es lo que tenemos que salir a defender, todos los que somos peronistas y pertenecemos a este proyecto, que es lo que se va a poner en disputa el año que viene. Lo que también se puede observar son los grupos de personas que acompañan a cada uno de los que aspiran a ser candidatos. Sí, por supuesto, el peronismo es un movimiento, y un movimiento que tiene distintas corrientes, ya lo decía así el general, y todas esas corrientes concluyen en una ideología, en una idea de sociedad justa, y para eso es lo que estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.